Muy buenas a todos chicos, y bueno, victoria del Real Madrid hoy en casa del Español. Español 0, Real Madrid 1. Gol de Casemiro en una obra de arte de Karim Benzema. No se puede decir de otra manera. Obra de arte de Karim Benzema. En un partido donde por fin no ha habido polémicas. En mi opinión, no ha habido ninguna polémica. Pedía un fuera de juego en el gol. El VAR trazó la línea en Noera. Un partido donde, yo lo dije en la previa, creo que iba a ser un partido complicado, un partido difícil. Es cierto que el Español va el último, que el Español está muy mal este año, que está a punto de descender a segunda división. Pero por eso mismo iba a ser un partido complicado, porque el Español está necesitado, tenía que ganar sí o sí. Y el Español ha hecho un buen partido. Un partido muy atrevido, un partido muy valiente, un partido que iban a poner el gol. Un partido donde el Español intentó jugar de tú a tú al Real Madrid. Un Real Madrid que consideró que la primera parte la hizo bastante decente, bastante bien. La segunda parte fue un poco más aburrida, un poco más lenta, pero también es cierto que estuvieron mucho mejor plantados. Un Madrid que sabe sufrir, un Madrid que vuelve a dejar la portería a cero. Y sin hacer un juego brillante, han ganado. Han ganado y se colocan dos puntos de ventaja sobre el Barcelona en la Liga. Se acerca el título para el Real Madrid. Todavía queda mucho, queda mucho el campeonato, es cierto que no quedan muchos partidos, pero cuidado. El Madrid tiene un par de partidos difíciles. El Barça también. Puede todavía pasar de todo, pero desde luego estos dos puntos más de ventaja del Madrid le beneficia y, bueno, como digo, le acerca un poco más al título. El Madrid se ha tomado este partido muy en serio. En ningún momento han ido como que son los favoritos, como que somos el Madrid, ellos van los últimos, para nada. Sabían de la complicación de esparte y, como digo, creo que el Madrid ha salvado los muebles. Y Benzema, pues una maravilla. Una maravilla porque ese taconazo, con caño incluido al rival, asistencia, a Casemiro y gol, es una locura. Es una auténtica locura. Así que, bueno, vamos a hacer el análisis, vamos a ver cuál fue la alineación, cómo jugó el Madrid, cómo jugó el español, etc. Desde luego yo no estoy contento. Yo esperaba que era de esos partidos donde el Madrid se podía dejar algún punto, quizás un empate, algo. Ha ganado, el Madrid no falla, el Madrid sabe que tiene la liga cerca, sabe que dependen de ellos mismos y van a poner muy complicado a los rivales si quieren puntuar contra el Madrid. Y más que el Madrid no encaja goles, ¿eh? No encaja goles. Están muy bien defensivamente, muy bien, por supuesto. Reciben ocasiones, como todo el mundo, pero no reciben goles. Por lo cual, bueno, vamos a ver qué pasa y comenzamos con el análisis del español 0, Real Madrid 1. Venga, vamos a ello. Vemos, como decía Zidane, que saldría con este 11. Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo en defensa, Casemiro, Fedor, Verde, Toni Kroos, centro del campo, de enganche, Isco y arriba, Benzema y Eden, Hazard, Mendy y Modric sancionados, hoy no jugaban. Por lo cual, se esperaba que este iba a ser el 11. Lo puse en la previa, acerté y este era el 11 de Zidane para el día 2. Como digo, empezó muy bien el español. Un español muy vertical y a los dos minutos tendría una darder bastante clara, le daría mal y el balón fuera, pero era una ocasión bastante buena del español. Un español que, como digo, seguía muy fuerte durante los siguientes minutos. Se jugaba la vida el español. Va último, es cierto, pero tiene gente muy interesante, como Belendo, como Darder, como Raúl de Tomás, que hoy fue titular. Fútbolistas muy buenos, de mucho nivel, de mucho talento. Y hoy, como digo, no le quedaba otra de ir al ataque, al ataque, al ataque, sabiendo que enfrente tienen al Real Madrid, pero creo que, sinceramente, el español ha hecho un buen partido. Luego, empezaría a avisar el Real Madrid. Primero con un disparo de Casemiro, luego con un cabezazo de Sergio Ramos, que sería alta por muy poco. Luego, poco a poco, como digo, empezaría el Madrid a tener más el balón, más la pelota, más el control del partido. Luego, otro cabezazo de Casemiro. Luego, en el 19, lanzamiento de falta del español, y salvaría Courtois. Balón que se colaba por poco. No la peinó un delantero del español, pero esa pelota se iba adentro y la paró Courtois. Como digo, el español también llegaba. Es cierto que tenía más posesión el Madrid, que la tocaba más, pero el partido estaba muy abierto, y luego Gulley también tendría una, balón alto, que se iba ese disparo de Gulley. Como digo, el español estaba llegando, estaban jugando bien, y luego en el 35, jugadón de Karim Benzema, tiraría y paraba Diego López, gran intervención. También avisaba el Ramadiz. Como digo, era, bueno, un ida y vuelta, pero es cierto que durante más tiempo tenía la posesión el Real Madrid. Esto está claro. Lo que pasa que, el español cada vez que la cogía, al ataque, al ataque, al ataque y verticalidad. Al Madrid, ¿qué le faltaba? Filtraba un poco más de pases. Filtraba muy pocos pases. El último pase como que no llegaba para romper líneas. No llegaba. La tocaban bien, maduraban las jugadas, entraban bien por las bandas, pero a la hora de acabar la jugada, en ese último pase, para tener una buena ocasión de gol, no llegaba. El partido estaba raro, podía pasar cualquier cosa. Como digo, no había un equipo muy superior a el otro. No lo había. Un español valiente o Madrid bien. Y luego, minuto 43, acción en el área. Pedían penaltis sobre Benzema. No lo fue. El VAR determinó que tampoco, etc. Tampoco hubo muchísimas protestas, tampoco, de Karim Benzema. En el rechace, llegaría Hazard, tiraría Hazard y pararía muy bien Diego López. Ocasión clarísima, clarísima, del Ramadiz. Luego, al minuto balón largo, para Benzema, la controlaba Benzema, le daría de tacón para su compañero Casemiro, haciendo un caño al defensa del español y Casemiro, a placer, metería un gol. 0-1, se adelantaba el Ramadiz, el gol finalmente, de la victoria, y es que esta jugada es de Benzema. Es increíble. Pedían fuera de juego en esta jugada de Sergio Ramos, el VAR trazo de las líneas. No lo es. Cero polémicas. Y simplemente, aunque seas del equipo que seas, yo soy culé y aplaudo esta jugada de Karim Benzema. Es un genio. Es un genio. Ese taconazo, con caño incluido, asistencia, gol, es una obra de arte. Es así. Es una obra de arte. Y si te gusta el fútbol, tienes que aplaudir esto. Eso está claro. Luego, como digo, llegaremos al descanso. 0-1, un Madrid muy serio, se adelantó tras esa locura de Benzema y el español fue valiente. Como digo, me gustó. Tuvo dos o tres ocasiones buenas. También el Madrid tuvo sus acercamientos peligrosos. Fue una primera parte, como digo, abierta e entretenida. Aunque el Madrid tuvo más la posición. Pero podía pasar de todo. Segunda parte, minuto 48, la tendría Goulay, pero muy flojo su disparo para Courtois. Luego, en el 50 centro, de Isco remataría Benzema y paraba Diego López. También avisaba el Madrid. Si uno tiraba el otro, al minuto respondía. El partido estaba, como digo, muy interesante. Tenía más la brota el Madrid. En la segunda parte, sí que el Madrid calmó bastante el partido. Le puso más pausa, bajó el ritmo y eso le perjudicó al español. Luego, doble cambio, en el minuto 60, entrarían Vinicius y Rodrigo Es por Isco. Y por Hazard, Isco estuvo activo. Isco se dejó ver, pero tiene que dar mucho más. Tiene que aportar muchísimo más. Isco todavía no está en forma y Hazard un poco más de lo mismo que los últimos partidos. De más a menos. Empezó bien, activo, etcétera. Pero poco a poco se fue apagando. Todavía Hazard no está al 100% y se nota, pero ha hecho un partido bastante digno, bastante bueno. Y luego el Madrid seguía controlando más que el español. El español lo intentaba. El español esperando atrás en esta segunda parte e intentar salir a la contra. Ya físicamente al español le costaba bastante y el Madrid con mucha calma. El Madrid no tenía prisa, estaba claro, iban ganando, seguían madurando las jugadas. Es verdad que yo creo que el Madrid tenía que haber apretado un poco más en la segunda parte. Tenían que haber ido a buscar el segundo gol, como parecía que se conformaban, como que estaban muy cómodos. Luego, en los últimos 10 minutos, el español no se rendía, lo intentaba y tuvieron un par de acercamientos peligrosos al área del Real Madrid. O sea, el Madrid ha ganado, creo que han sabido sufrir, han sabido competir defensivamente. Muy bien el Madrid, muy bien colocado, muy bien Varane, muy bien Ramos, Courtois también muy bien. Es decir, el Madrid hoy el partido lo tuvo más o menos controlado, pero es cierto que el español tuvo sus ocasiones, tuvo sus sustos y el Madrid hoy ha jugado con fuego. Hoy ha jugado con fuego. Pero es verdad que hoy es otra alineación atípica, otra alineación que no estamos acostumbrados a verla y es que Zidane sigue con las rotaciones. Zidane sigue sin repetir un once y siguen ganando. Hoy han ganado porque bueno, es verdad que el partido estuvo igualado en mi opinión, es cierto que Madrid tuvo más posesión, pero le faltó algo en los últimos metros. Yo vi como digo al Madrid con pocas ideas en los últimos metros porque si no hubiese tenido más ocasiones de gol y no tuvo tantas ocasiones de gol. Lo que pasa es que es el Real Madrid tiene arriba a gente de una calidad enorme que te hacen un troll, te hacen un taconazo, hacen una obra de arte y gol de Casemiro. Hay que resignarse pero el Madrid ha ganado su partido, ha ganado su partido que tenía fuera de casa, partido complicado y nada. Yo como Cule sigo confiando por supuesto en el Barcelona, sigo esperando que el Madrid pinche, sigo esperando que el Barça ahora lo gane absolutamente todo y veremos a ver qué pasa. Desde luego hoy el Madrid ha competido bien en un campo complicado contra el español sin hacer un juego brillante pero se lleva la victoria y como digo esto va a ser recordado no si jugó bien o jugó mal, va a ser recordado por la maravilla que hizo Karim Benzema que da tres puntos importantísimos y tres puntos que quién sabe pero puede valer una liga. Así que lo dicho, los madridistas supongo que estaréis contentos, los culés pues toca resignarse y sinceramente si te gusta el fútbol si eres deportivo aplaudir a lo que ha hecho Karim Benzema y ya está. Ahora por supuesto os pregunto a vosotros ¿qué os parece el partido de hoy? ¿qué os parece el partido que ha hecho Karim Benzema? ¿el Madrid ha jugado bien? ¿ha jugado regular pero han ganado? ¿cómo lo veis vosotros? Ya sabéis dejadme todo en los comentarios, apoyadme con un enorme like, suscribiros si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.